Una cosa que me llama mucha atención, no solo mi atención, pero la atención de otra persona que he conversado también, es la cuestión en España de las citas. Al menos con los brasileños eso pasa, ¿no? Llama mucha atención. Para todo tiene que tener una cita. Un ejemplo que tuve en mi caso fue para conseguir el NIE. Mira que primero para conseguir el NIE es muy difícil porque tiene que estar ahí por la mañana en el ordenador llenando una ficha todos los días hasta que tiene una cita que puede coger y esa cita puede ser en cualquier parte de la zona, ¿no? Así que la única vez que he conseguido hacerlo tuve que ir a una otra ciudad llamada Igualada que se queda dos horas de tren desde el centro de Barcelona. Entonces muy lejos. Tuve que llevar todo el día para llegar ahí. Pero entonces fui ahí, cogí los documentos que necesitaba, tenía la cita, todo bien. Y después dijeron, ok, en dos meses más o menos o un mes y medio puedes volver aquí y estará su tarjeta de su TIE y ya está. Y bueno, pasó dos meses, yo fui ahí para coger un día que tenía libre. Dos horas para ir, dos horas para volver. Llego ahí y digo, bueno, voy a coger la tarjeta. Ya está, ¿no? Ya han pasado dos meses. ¿Tienes cita? No, solo para coger la tarjeta. Ah, no, necesitas cita, no, necesitas. Pero, ¿cómo? Está ahí mi tarjeta. Cógelo. No, tenes cita. Tuve que ir otro día. Igualada. Tuve que perder dos días para hacer esos ocho euros. Bueno, muy molesto. No sé por qué. Gracias.